Hoy puedo decir que encontré el amor Uno que solo da y a cambio quiere fe y valor Hoy quiero gritar que feliz me encuentro yo No haya soledad, me acompaña mi salvador Hoy es un día nuevo, una esperanza en mi nación Voy al Rey del Cielo y oye su nombre, Jesús Salvador Hoy brillan mis días porque Él me rescató Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias a Ti mi salvador Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias mi salvador Hoy vengo a adorar y exaltar a mi gran yo soy El merecedor de toda honra, gloria y honor Hoy quiero adorar y exaltar a mi salvador Viva por siempre en mi corazón Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias mi salvador Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias Señor Gracias, gracias, gracias mi salvador Gracias, gracias, gracias mi salvador Gracias, gracias a ti